Hoy vamos a ver los momentos más vergonzosos de la historia del fútbol, así que vamos allá No, 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 ¿de dónde ibas? Bueno, a ver, esto no puede pasar a cualquiera, eh Un mal día lo tiene cualquiera, eh No, vamos a hablar un poco a... Wow Igual es la pelota, eh, que es nueva y resbala mucho No hay que ser duros Hay días y días y mejor que te ocurra todo Un único día que te ocurra siempre, ¿sabes? Ojo, ojo Eh, ¿está dentro? Sí, no, está, está bastante dentro Es que la verdad que cagaste No sé, se metió, pero, pero bien, eh ¿Cómo? ¿Eres su equipo? Pero, la cara, por favor, mirad la cara de los jugadores y el portero diciendo, pero, ¿pero qué acaba de pasar aquí? En plan, pero ¿y esta pelota? ¿Por qué? ¿Está pelota porque está viviendo aquí? No A fútbol femenino Pero esto es, esto es darle con la espirilla ¿Con qué le ha dado? Wow, no venía ni, ni, ni con efecto esta pelota, ¿no? A ver, esta pelota va con efecto Hago un poco de efecto Pues le puede pasar a cualquiera, la verdad Le puede pasar a cualquiera No pasa nada No pasa nada ¿Cómo? No entiendo, ¿quién es? Pero, ¿por qué? ¿La ha sacado él? Pero, ¿el de blanco de qué equipo es? ¿El de blanco? ¿El de blanco de blanco? ¿Este no, el de blanco de blanco? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? No 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 Vale, pero espérate, no marcaron gol, ¿eh? Porque si no lo hubiesen sacado Espérate, espérate Si os fijáis, el delantero también Se resbala, este de aquí Ese campo no está bien, mirad el delantero También se cae, eh O sea, mira es que sale Un montón de tierra ahí, espera, falta agua Willy, experto en Campo de fútbol ahora No, aquí ya sí que no te puedo salvar Aquí sí que no te puedo salvar Esto le puede pasar a cualquiera La verdad Lo único que, claro, cuando falla el portero No hay nadie más detrás tuyo, o sea, eres el único Que no puede fallar ¿Cómo? ¿Pero por qué la gente? ¿Pero qué? Pero es que además Este hombre no es delantero O sea, es decir, ¿cuántas veces remata este hombre? Ojo, ojo Dice, se me lía, se me lía, se me lió Qué enfadado, tío Además es humillante, eh ¿Cómo? ¿Son del mismo equipo? ¡Son del mismo equipo! O sea, el de negro y amarillo Son del mismo equipo No me lo puedo creer Son del mismo equipo ¡Guau! Pues que, lo ha hecho espectacular La verdad O sea, a ver, despejar así a tu propia portería No sé de qué es la culpa Pero, no, ¿qué le ha pasado al portero? ¿Qué le ha pasado al portero? Se ha quedado como atorado ahí En plan de no me levanto Bueno, bueno, bueno Es que hay que verlo, hay que verlo a cámara lenta Se la devuelve y el portero es que se va a quedar en el suelo tirado Vago, levanta No ha sido el mejor despeje Pero, tío Espérate, espérate Porque este hombre ¡Guau! Verlo a cámara lenta Está siendo maravilloso ¿Qué ha pasado? Le viene una pelota Se le lia una vez Se le lia dos Se le lia tres Pero, o sea, es un impostor Este, esto no es jugador profesional No entiendo nada ¡Ah, mire, mire! No, es el césped Es el césped Es el césped Vamos a decir que es el césped No pasa nada ¿Eso es un despeje? Pero Pero, bueno Mira, mira, mira Es que se la pasa a su compañero Que es el portero Y le hace la basilina del año Puede pasarla cualquiera, eh Yo jugando de delantero Me he metido también Bastantes goles La gente no, pero Sí Me necesitaría dos manos Para contarlo seguramente Impropia No pasa nada Puede pasarla cualquiera, ¿ves? No Ojo No, la vuelve a liar Pero eso es un topo Tú, sentado O sea Increíble Lo han cambiado No Era su debut Acaba de Era su primer partido Pobrecillo O sea, fuera de lo que ha hecho Imagínate Tienes Esto le puede pasar a cualquiera Más o menos Tienes un mal día Yo que sé Las zapatillas te van mal No es la pelota con la que suelen Yo que sé La presión Hay gente que lo lleva muy mal Esto Los nervios Y de repente el primer día No sé, habéis visto vídeos De que el primer día Pues vas a trabajar Y la lías ¿No? Pues se le ha pasado lo mismo Ahora, el minuto uno Se le ha pasado a un rival Minuto dos Igual es que deberías de jugar En el otro equipo ¡Wow! Ah, pero que se le ha metido en... No 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 Los de otro equipo Se están partiendo de risas Se iban riéndose Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Como se ríe Mira como se ríe Hay una ahí que se tapa Ah, no Está echando un moco Se tapa, se tapa, se tapa Se tapa como diciendo En plan Que vergüenza que acabo de hacer Ha salido bien Cinco Por favor, hay algún experto en fútbol Que nos pueda explicar Que ha ocurrido ¿Qué era? ¿Porque estaban los jugadores adelantados? O... No sé, ha hecho... Bueno Ha practicado Tito de penalti No No Así No me lo puedo creer No puede ser Esto pasa Santilán No pasa nada, tío Cuando las mujeres juegan al fútbol Oye, muy mal este comentario, ¿eh? Mira, podemos poner clips igual de hombres Me van a jugar al fútbol, de hecho, ¿eh? No profesional Pero... Justo se lesionó hace poco Y jugábamos Me he pegado un repaso Juga muy bien Vamos a saltar de esta parte Me ofende Pero esto están jugando ¿Dónde están jugando? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? O sea, da el palo Se da en la cabeza Y se marea No me lo puedo creer Esto es mala suerte, por ejemplo Esto es lo típico que dices ¡No! ¡No! No te creo No te creo ¡Qué vergüenza! De verdad Imagínate Se parte de la risa De otro equipo O de su equipo Es que, claro Cuando te pasan estas cosas Esto es lo más Lo más humano, ¿verdad? Del deporte Que me parece como que no se puedan reír Los jugadores de fútbol Como que no se puedan Pasar bien Jugar a videojuegos Cada uno como Tío, ya está Te ha hecho gracia Te ríes No pasa nada No hace falta estar ahí Como un robot Súper serio Al palo ¡Wow! Le ha botado raro Le ha botado raro Le ha botado raro Y le da como raro No pasa nada El papel Mira, mira, mira Si no puede con la mano Roja Roja Esto es roja Nunca lo había visto Esto, tío Pues claro Se ha tirado de cabeza Y le ha salido distinto De portero No pasa nada, tío Claro, es que ¿Qué haces? Te tiras así Tenía que haber tirado Con los pies, ¿no? ¿Lo ha dado con la mano? Ah, bueno Por lo menos Es decir Mejor roja ahí A ver, ahí sinceramente ¿Qué es lo mejor? ¿Asegurarte un gol? O sea, ¿tú qué haces? Yo creo que es mejor Expulsarte y jugar con 10 El resto del partido Que igual quedan 10 minutos ¿Sabes? Y no te suman un gol Roja, sí, pero Ya está, pero Pero mira No hay un gol menos Mira, mira, mira No, lo tenía todo No, Bale No pasa nada Muchacho, levanta Este hombre que Es conocido por no poder Abrocharse Es que justo hoy Estaba pensando Estaba abrochando A mi hija Con la cremallera Y digo No puede ser Que no haya Un invento Mejor En 100 años O sea Me explota la cabeza Todas las cremalleras Se rompen Van mal ¿Qué pasaba ahí? No sé ni qué está hablando ¿Qué ha pasado? ¿Ronaldo? ¿Ronaldo? ¿Vamos, Ronaldo? Ay Pero es que ponen Ronaldo como si No fallase nunca ¿Sabes? O sea Si están todos los malitos días Jugando Pues en algún momento La cagan Igual que La puede hacer cualquier otro Ojo Oh ¿Qué? No Los cimexas Quitan a los porteros Luego se tiran ¿Verdad? Se tiran en plan Como que no están acostumbrados Es como No Esto pasa mucho Pero es el primero de portero ¿Eh? Poner ahí la rodilla Se le lió Ah, fue las manos Fue las manos ¿Eh? Oh Bueno, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Aquí os dejo un vídeo más Que también os va a gustar un montón Suscribiros Activad la campanita Y nos vemos en la próxima Adiós